5 minutos, esta ha sido facilita esta ha sido facilita esta ha sido facilita la realidad del arte no me dan toda la vida entera o si, si no me tiras hostia, no veo lo que quita la verdad, esta ha sido facilita hambre, para tu casa ahí, ahí, ahí perdón un pollo ahí, ahí, que va suelta ahí, que va ahí, ahí, que va ahí, ahí, ahí Toma por tu la victoria Ah, vamos a tirar mapilla Yoni, Yoni, Yoni Yoni, 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 Muevelo que me ha dado Oh, ya está, jabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ser yo? Tengo buena pisa Aguantando, tío, solamente Me recurro conerte en la cara de la vuelta A ver lo que pasa ¿Veas? Era de debajo Salud Se trata con el virus, tiene que ser Acha la la, a la y a la de puta A ver, será que yo ya mismo Ocho Ocho No voy a llorar a granada. No voy a llorar a mi esposa. No voy a llorar a granada. 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 dinero, dinero, pizza, no me falta ahora mismo la voy a perder, fijo dos, bello y no sé quién voy a la Rita quita, quita, que te matan, que te matan no le quito nada, ¿no? no, estoy quitando pedazna no está, no está carriana estos son difíciles, tío de cojones pero de cojones que son difíciles, cabrona verá, 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 con el pollo allí y con su puta madre me ha pillado el aire sal, 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 sal de ahí, cabrón una para su casa esta es más facilita, creo yo los cojones los cojones, más facilita vale, André, gracias, tío, por haberte pasado me mató, no me mató, no me mató, no me muero casi por el pollo ahí hay que aprovechar esto hay no le quitamos mucho me cago, ¿con quién te vas a quedar? míralo ¿en serio? jove, colega bueno, me ha matado pero te he quitado no me mató tío, 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 tío tío, 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 tío tranquilo con polla porque la tenemos ahí estemos ahí a dos a tu casa Otra más pasada Los jugadores tenemos lo que tenemos 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 Joder, tío Aquí está, cabrón ¿Verdad? Verás tú, el jefe final de esta fase 4 ¿Qué pasa? Este no Dos Son difíciles, tío No, hombre, lo que me ha pegado Joder, lo que me ha pegado Ah, aquí lo pasamos ya Joder, dos más Joder, dos más No me ha pegado, no me ha pegado 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 Venga, venga, venga por ahí, ¿eh? No, joder Joder, ven por mí, era de broma, ¿vale? Venga, vamos, vamos Ahí está, ahí, ahí, ahí Venga, que te queda poco Uy, uy, uy Ahí va Fuera, a tomar por culo ¿Qué pasa? ¿Reveis, ah? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿El niño bien? Sí, porque te suelo ver por ahí, por Instagram y eso ¿Eh? Déjame coger esto Adiós Esta gente nos van a reventar El bañador O sea que eres el malo de Spiderman A ver, a ver, a ver, a ver. a petro bueno Madre mía que musicón tiene este juego, tío. Uff. Vamos a pegarme. A ver, ya ve. No, ve. Coge, coge el pollo que te mata, gilipollas. Uff. La verdad. Verá, tío. Verá, verá. Me va a matar. Me va a reventar. Me va a reventar. Me echó fuera. Me voy a echar fuera. Voy a poner que está tuyo. Verá quién puede más. Hola, Seki. ¿Qué pasa, Seki? Pon, pon. A tu puta casa. Hostia, hostia. Me van a matar, tío. Qué pena. Me van a matar, tío. Qué pena. Me van a matar, tío. Esto no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado. Claro. ¿Alguien sabe cuántas fases son del juego? Bueno. Un sordillo. Un sordillo. Deja lo hace hoy, por dios. Uf, tía, qué lento es este Esto va a durar más poco Pero más poco va a durar con este Es muy lento, tío Se quita un montón, pero el tío es súper lento Nada más que se pueda, se cambia de tío No voy a lo que ha pegado Aquí el verde y ale Ahí está Ven, que te voy a pegar con la escobita Ahí está Y a ti también A ver, no te curo más Este es para tu casa Ahí lo llevas Ahí lo llevo yo también Hostia, ¿qué ha hecho ese ahí? Que va, que va, este tío es un mierda seca Este es un mierda seca A muy temprano que se levanta Ya ves, ya ves No, no me gusta nada No me gusta nada Lo peor es que... Uf Vamos a intentar hacerlo A ver que se pueda Ahí me acogí, ahí me acogí bien Y aquí me ha vuelto a coger bien Uf No, 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 que me ha liado La verdad es que pega muy fuerte el muñeco Pero No compensa Yo creo que no compensa Pero bueno Ya lo lleva Joder ¿Qué haces? Tío, lo que ha hecho ese, ¿no? Que te reviente, ve Te revienta, con la cabeza La reventa, no La pisa para mí Más dinero Aquí, Kimpy Kimpy, Kimpy, Kimpy Hostia, veo un disparo Esta parte de la música está chulísima Tengo que te cae tú Esta gente, hay que hacer de fin Ah, sí Ahí Vamos a coger el rollo, ¿eh? No Ven aquí, monito Ven aquí, hombre No te diré No, no, no Vamos a coger el pollo Vale Cada uno A un lado Recordo, cabrón Hostia, me ha tirado Vamos por culo gordo Hostia, que me ha matado una vida el gordo de mierda Este Espera, verá El tonto Mira lo del gordo de mierda Ya para tu casa, gordo Asqueroso Este quién es Este es Manolo Manolo enlucido Este es cool Este se llama Max Pero es cool Uy, lo que me ha liado Que pasa, chalao Que te hago, Goku No me empujes, tío A ver, lo lleva Sangier Dice él, tío Suelta, suelta No, me ha hecho un suple Me ha hecho otro suple, tío Me va a reventar, hijo de puta Vale, vale, vale Yo te voy a seguir pegando aquí todo lo que pueda Y me da igual Con cuatro vidas te mato Con cuatro vidas te voy a matar Eso está claro Uff Estoy bien Si hubiera un tío más rápido Me lo fuera cargado ya No sé por qué me ha hecho eso Tío, a que me mata otra vida el mongolo Y le queda nada Otra vida Y le queda nada, tío Ya, hombre Para tu casa Coño La nota más poseído No tiene que quedar mucho Ya, vamos a terminar Cambia jugadores Vamos con este Yo creo que este es el mejor, tío El Adam creo que es el mejor Está poseído el Adam Otra, ¿no? Desbloquea, ¿no? Hemos desbloqueado Me parece a otra Creo que es esta La esmobleca O sea, los jefes finales Son estos dos O sea, quieren utilizar la música Del concierto que va a hacer DJ Washi O lo que se pone ahí Para esclavizar a todos A la humanidad Estel se llama la nueva ¿Qué me ha dicho hasta eso, no? Junto al concierto Me parece que son Uy, si no He visto en el mapa Este, otro más Y otro más Creo que pueden ser Once o doce pantallas Vale, me ha tirado algo Once o doce pantallas Puede ser Vale No me tires cosas, tío Bueno, no, quita tanto esto Ahí Para abajo Como ha pegado a mí Me creía que estaba pegándole yo, tío Hostia, que me ha caído por ahí No me he dado ni cuenta, eh Te vaya hambre Hostia, me la ha quitado de las manos Adiós, las Warris Hola Bueno Joder, tío Es difícil Las tiparracas estas, tío Venga, hambre Puta madre Puta madre Aquí, Getrudis Vaya, tío Esta pantalla sí es difícil Ve tú Esta pantalla sí es difícil No, no me mate Y el pollo ahí Y el pollito ahí Vamos a utilizar Esta La cherry Venga, por probarlo ya todos Venga, por probarlo todos Ve, uno, dos, tres Puede ser que nos queden tres Tres pantallas puede ser que nos queden Este dos más Estamos tirando mis cosas Joder Joder Vamos a ver Esta hace una cosa muy rara ahí Esta, esta, esta chetailla, eh Esta, 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 eh Bueno, venga, vale Ahí Venga, tú también Vale, aquí Bartolo A tu casa Hija de puta Se ha comido lo que no tenía que comerse, tío Este es un cabroncillo Ya estamos aquí otra vez Corta, corta, corta Salta aquí, salta ahí, salta ahí, salta ahí Que te matan Esta es súper rápida, tío Esta tía es súper rápida Esta tía es buena Ahí está Joder Ha bichado Ahí lo llevo Ahí lo llevo también Bújate esto Que te van a matar Y no es plan Vamos, pega, tío Oh, quítatela, eh Te quítatela Uf Hostia Hostia, hostia el gordo Right Right Joder Me he pegado yo solo, tío Ahí te matan ¿Verdad? 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 Espere Ah, me ha dado a mí también, tío. Me paga el dedo ya, eh. Me pega, a mí. Me muere, hijo tío. Me muere, política, tío. Ah, tío, esta está chetada, tío. ¿Trober Bartolo? Tengo yoga, tía, tía, está chetadísima. Tía, 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 tía. Tía, tía. Súper concentrado, ¿qué pasa Kondo? Vale Kondo, gracias por pasar, Petit, por haber estado. Esto lo voy a terminar ya, es que estamos, creo que a poco. Ahí, me quito una puta mierda, vamos a coger este bajado, y este también lo voy a tomar, no sé por qué. Muy bien Shirli, DJ, DJ Kashi, cogelo, 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 que te van a matar. Dale, dale fuerte, dale, dale más. Vamos a coger esto de aquí. A ver, suelta esto. Pega, pega bien. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Pégale al Kashi este. Bien, 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 bien. Ya se convierte, se convierte en mariposa luna. Me hace un go, güey. Como que te queda nada, cabrón. Me hace un go, güey. Me pega? O sea, te pego el de aquí. Joda. Estoy cagando Lo he cargado El juego es buenísimo A mi me encanta el juego Creo que ha salido por 20 25 pavos Para todas las plataformas He decidido que yo lo estoy jugando en el Game Pass Y me lo he comprado físico, me ha costado 50 pavos Para ver cuando llega de la página limit run Cambiar jugadores? No, no, no Nos quedamos con esta, esta tía es buena 10 a 11 Creo, creo eh No estoy muy seguro, pero creo Hostia Creo que son 12 pantallas, esta es la penúltima me parece Cuando tu puedas te matas tu solo Como me ha pasado a mi ahora mismo Como me acaban de tirar Si, si, la página esa del límite Es que este juego solamente sale en En digital Y la página esa te lo hace en físico Por eso el juego esta tan caro Pero el precio normal no es ese El precio normal son Me parece que Es que no estoy seguro Si son 19 o 20 euros Por ahí Tienes que estar coño ya eh Estoy perdiendo vida ahí tontamente Estoy perdiendo vida tontamente Estoy perdiendo vida tontamente Otra vez Otra vez Pues tíos que te dan y no va el salto que pega Ya sola Ahí está No, otra vez para el suelo tío Otra vez me he matado Otra vez tío Y me mato yo solo tío Vaya puta mierda Lo peor de todo Es que vamos a tener que empezar otra vez de nuevo El nivel porque Aquí me van a reventar Ya ves que si me van a reventar Ya te digo yo Ya te digo yo que me revienta Vengo a ver Vamos a poner esta Y a esta nos quedamos con ella Me mola El truco es no irse para allá Porque me van a reventar Me van a reventar No, 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 si quieres algo vente para acá No, 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 si quieres algo vente para acá Rancho Me he matado, cabrón Me ha matado Se me tra devo Y tal vez Contra yo Te las Suele Jago una a menos, otra a menos, me ha caído yo en vez de que pueda. Juego yo. Ahí le hemos dado bien, vale, hemos perdido una vida enana. Hemos perdido una vida enana. Joder, tío. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahí, ahí. De puta madre. Hemos perdido dos vidas, claramente, pero bueno. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí lo lleva Ahí lo lleva, cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Pojiito para mí! ¡Pojiito! 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 ¡Ya no lleva cabrón! ¡Joder! ¡Joder! Ahora hace esto Voy a quitarte lo de aquí Bien, bien, bien Venga, vamos Voy a invocar el botón Me va a pasar Vale, cogete el pollo Tengo un puñetero pollo, muy importante Ahí, ahí, ahí Vale, su puta madre Rápida es, tío Mira que yo soy rápida No hay ganas 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 Acá cerraron las flores Vale, a tu casa Vale Hostias Hostias, Lady Di No, no me de esa manera, tío Que guapa está la niña esta Lo tenía que haber elegido antes Vale, a ver si son difíciles Para intentar la gente Vale, campollillo Haría falta ahora, es a lo suyo Este es uno de los Por favor falla Vamos, vamos, vamos Lo tenemos ahí pillado Ah, se convierte en mongol Hostia 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 lo que me ha tirado Vamos a darle lo que se pueda Y se le gato esto y te mato Te tiro otra vez otra Y te vuelvo a matar Y te tiro otra La tomada por culo Vamos a cargar uno de los gemelos Y creo que esta ya es la ultima pantalla me parece Crevo Isla E Claro Claro Claro, si estoy en directo Vamos a cargar uno de los gemelos Concaonymoo Vamosmos a cargar uno de los gemelos venga, vamos que tipo, mira vamos, estas son ahora lo lleva joder, Dios, le he dado yo esto tiene que ser final creo que estas gente duran un taco más pero un taco más pero un taco más que duran esta gente estamos muertos oof cherry hunter y y y y y y y y Ay, 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 ay. Se me pegaron los tíos ¿Hasta dónde me ha mandado? No ve No ve, que me va a hacer perder el pollo y toda la zorra Vale, hacer esto, aparte, es una puñete de vida ¡Me va a matar, tío! ¡Hala! ¡Me estoy haciendo muy mal! ¡Hombre! ¡Hombrido ya! Todo esto no se puede romper Arriba, por aquí ¡Lau! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Y una pala! ¡Más tiras para allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Key! ¡Fitti! ¡Dí! ¡Sí! Ok, va. Voy a su puto madre, tío. Super difícil, eh, eh, super difícil. Voy a tomar otra vez, tío. Poco vida, nada más, tío. Poco vida, tío. Poco vida, tío. Poco vida, tío. Vale, vale. 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 Vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Tengo que parar No se me va Vale, vale Pinta que hay que enfrentarnos a los dos ¿Ves? Yo no lo he hecho, tío No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso sí, eso sí Eso no se puede esquivar, hombre Es que eso no se puede esquivar No, 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 no Joder Venga hombre Tío Paso ya No tío 8 9 9 9 9 10 11 12 12 10 15 15 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! no me matí tan pequeña No, no. Uy. Hostia, está ahí muerto ya, ¿eh? ¡Uf! ¡Listo! Pues nada, juego pasado, gente. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y juegos muy, 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 muy recomendados. Es cortito, ¿vale? Para jugarlo doble de puta madre, pero para jugarlo es normal. Yo solo es muy, muy difícil. Yo, uf, me ha costado tela. Pero bueno, otro juego he hecho recomendado. Ahora, el rendimiento se ha acabado. Así que no vemos en el siguiente. Ahora, ya no ditulis los créditos. Y ya, mire. ¡Hotra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!